¿Cómo conseguir los nuevos dinosaurios de la actualización de Adotmi que llega este viernes? Tenemos al Brachosaurio común, Velociraptor no común, Anquilosaurios raro, el Asmosaurus ultra raro y el Dimorbodon legendario. Pero ¿cómo conseguirlos? En una de sus publicaciones, miren ese cartel de la derecha, nos explica que se conseguirán reuniendo fósiles más bugs para poder comprar la mascota. Y estos son, le tenemos que juntar 20 fósiles más la cantidad de bugs que nos indican. Para el común 25 bugs, para el no común nos piden 100 bugs, para el raro nos piden 400 bugs, para el ultra raro 1200 y para el legendario 3600 bugs. Bueno, la ventaja es que no nos van a tocar repetidas, vamos a poder elegir la mascota que nosotros queramos. Cabe mencionar que también vendrán nuevos stickers a 250 bugs el paquetito. Aquí lo vemos en la juguetería, lo que probablemente indique que los anteriores se vayan a ir, así que es momento de juntar, comprar todo lo que puedas. Te recomendamos no abrir los paquetitos, no los cerrados, y esperar a esta nueva actualización de dinosaurios.